La 39ª edición de la FILIG regresa a sus inicios, así lo aseguraron sus organizadores. El encuentro contará con 972 talleres dirigidos a niños, niñas y jóvenes. Además se ofrecerán 44.358 títulos de 911 sellos editoriales. De las primeras inquietudes que teníamos era cómo hacer de la FILIG un puente o el mejor de los puentes entre lectores infantiles o juveniles o potenciales lectores y lectoras infantiles, juveniles y el libro. Las actividades tenían que estar enfocadas dándole sobre todo el mayor peso a esto, al fomento a la lectura. En esta edición, vamos a estar disfrutando de seis korean personalidades entre autores, ilustradores y editores. Ellos son todos famosos expertos en su campo, trust me. Entre las personalidades destacan, Geum Jin Lee, candidata al premio Hans Christian Andersen 2020, así como Jung Song Moon, escritora que presenta Niños de Lene Ken, historia sobre la migración de tres niños coreanos a Mérida, ciudad que junto con el SENART serán sede del encuentro. Y que además me parece que ha sido promotora para que la industria editorial para niños y jóvenes avance, ha ayudado muchísimo y ha ayudado también a que se convierta en una feria realmente con un gran prestigio internacional. En ese sentido, estamos muy contentos de celebrar la 39 edición de la Feria del Libro y los 25 años del SENART. En Mérida vamos a tener más de 600 actividades en esta primera FILIG de Mérida, 39 de ambas ediciones, de los cuales van a haber 69 talleres que se van a replicar en más de 15 ocasiones. Entre los autores que también forman parte de la FILIG están Caroline Phillips de Alemania, Bart Moyard de Bélgica y Daniel Divinsky de Argentina. La feria se llevará a cabo del 8 al 18 de noviembre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!